Un recorrido por la historia fue el que se realizó el fin de semana en el marco del Día del Patrimonio 2018. La invitación de parte del alcalde Raúl Chíferli Díaz y la encargada de Cultura del municipio sirvió para que un grupo de adultos mayores y una comunidad de haitianos que vive en Lautaro pudieran conocer y aprender de lugares históricos. Pasadas las 10 de la mañana, se subieron al bus luego de una charla informativa y venciendo la lluvia presente ese día, se fueron muy motivados a vivir la aventura. El primer lugar que se visitó fue el Molino El Picaflor, uno de los sectores populares de la comuna y donde recibieron una completa charla informativa. Hemos recorrido bastantes lugares hoy día, como por ejemplo fuimos a un lugar que no estaba en nuestros primeros inicios, cuando se inició esto del recorrido, como por ejemplo el Molino El Picaflor. Y siempre nos hemos dejado nunca de lado la piscicultura, el PDC Ultra Cautín, las casas de los escritores que en Lautaro han sido nuestro emblema, Luis Villamí y Jorge Teller, la estación que también ha sido un lugar muy importante porque por la trayectoria que tiene, antiguamente no había otro medio de locomoción que el ferrocarril. Entonces esas cosas no podemos dejar de visitarlas y reconocerlas y más que ahora en este recorrido se sumó una delegación, se fueron invitados por la directora del Centro Cultural a una delegación de haistianos que están acá en nuestra comuna. Eso ha sido enriquecedor para ellos también y para nosotros porque estamos aprendiendo de ellos otra cultura y ellos también están conociendo nuestra comuna. Entre los lugares que se visitaron estuvo la iglesia Nuestra Señora del Carmen, luego se visitó la casa de Luis Villami, más tarde se trasladó la comitiva a la casa de Jorge Teller, pasando por el club de tenis para posteriormente llegar a la piscicultura, sitio que es el más antiguo de Sudamérica. Como parte del municipio y parte de la gestión de Don Raúl nos sentimos con mucho orgullo de poder hacer este intercambio cultural y sobre todo mostrar lo que es Lautaro a los nuevos amigos que se radicarán y que están radicados acá en Lautaro. Yo creo que dentro de las políticas de gestión de Don Raúl la integración es un punto muy importante, así que ese es el comentario que les podría decir. Ustedes nos acompañaron en la ruta y como les digo, aunque llovió y nos mojamos, fue hermoso. Así que muchas gracias por mostrar este trabajo. Además se hizo un breve paso por el municipio de Lautaro, dando cuenta del rol que cumple para la comuna y quien está a cargo de los destinos de la gente. Poderse comunicar con personas de otro país, que no tienen la misma idea de uno o el idioma de uno, se nos hace más difícil, sí. Se nos hace más difícil. Y gracias a Dios que andan con intérprete que le dicen a uno. Así que esto es muy bueno que se haga, así como se hace en la gran ciudad Santiago, también debiera ir más gente integrándose a esto. Bueno, para la comunidad haitiana es de gran beneficio, ya que ellos están en un proceso de adaptación. Hay varias cosas que cambian en su vida, dado al proceso de cambio, hay un duelo migratorio, hay barreras socioculturales. Y estos proyectos afectan de forma positiva, ya para la inclusión de ellos en la comunidad de Lautaro. Hoy día recorrimos varias partes del sector, conocimos varias cosas importantes, varios lugares importantes, y eso va a contribuir a que ellos puedan incluirse a la sociedad chilena en general. Al finalizar la jornada, todos se mostraron satisfechos por el conocimiento adquirido y por la oportunidad que tuvieron de poder acceder a la cultura y patrimonio de Lautaro.